De parte de hermanos deseo, mensaje consciente para todos los niños del mundo. Que mi señor Jehová arrastra par y de los mantén en el campo de río. Por favor, abre ya tus ojos, no ves que estás sufriendo. El rincón que yo siento al verlos a mí me está deshaciendo. Por favor, abre ya tus ojos, no ves que estás sufriendo. El rincón que yo siento al verlos a mí me está deshaciendo. ¿Cómo puede ser que no quieran ver a esos niños en la calle correr? ¿Y cómo puede ser que no quieran ver a esos niños que no aprenden a leer? ¿Cómo puede ser que no quieran ver a esos niños que no aprenden a leer? ¿Y cómo puede ser que no quieran ver a esos niños que no tienen que comer? Por favor, abre ya tus ojos, no ves que estás sufriendo. El rincón que yo siento al verlos a mí me está deshaciendo. Por favor, abre ya tus ojos, no ves que estás sufriendo. El rincón que yo siento al verlos a mí me está deshaciendo. A mi ironia a los niños quieren explotar, trabajan muchas horas sin sus años respetar. De cinco, seis y siete ya en el campo a trabajar, porque a su familia ellos los tienen que ayudar. Ellos colaboran, crecen tan rápido que ni la infancia llora. Ellos colaboran, crecen tan rápido que no se acuerdan de jugar. Por favor, abre ya tus ojos, no ves que estás sufriendo. El rincón que yo siento al verlos a mí me está deshaciendo. Por favor, abre ya tus ojos, no ves que estás sufriendo. El rincón que yo siento al verlos a mí me está deshaciendo. El rincón que yo siento al verlos a los ojos, no ves que estás sufriendo. 让 feministismo, que no te sea reforo a ti. Gracias.